Falleció Javier López Chabelo a los 88 años de edad. La noticia se dio a conocer la mañana del sábado 25 de marzo. Sus restos fueron velados a puerta cerrada en una agencia funeraria de la capital mexicana. Sin embargo, su hijo mayor ofreció una conferencia de prensa para dar detalles del deceso de su padre. Se descubrió que el problema no era pulmonar ni respiratorio, sino abdominal, presentando un cuadro de abdomen agudo y más adelante un choque séptico que le quitó la vida. Fue súbito, inesperado, fue muy rápido y gracias a Dios no sufrió. A lo largo de las 24 horas que duró el funeral, asistieron personas cercanas al amigo de todos los niños, incluso los que formaron parte del épico programa En Familia con Chabelo. Yo creo que cualquier homenaje no vuelva, cualquier homenaje que le puedan hacer a Javier López Chabelo, a don Javier López Rodríguez, será bienvenido porque se lo merece. Él lo hacía que Dios le diera la licencia de seguir trabajando hasta que ya no pudiera y siempre bien, y yo creo que lo vimos siempre entero, siempre lo vimos, se retiró en el momento preciso. Aunque no se permitió el acceso a seguidores del ídolo de los niños, ni medios de comunicación, un selecto grupo de amigos y familiares pudieron estar en la misa de cuerpo presente que se ofreció por el eterno descanso de Javier López, antes de que fuera incinerado su cuerpo. Más de cinco generaciones tenemos que contar algún día haber visto a Chabelo, algún día haber cantado una canción de él, algún día haber hecho una catafixia, nosotros hacíamos catafixias en las escenas que teníamos de repente y él dirigía la catafixia así y la ganancia era el chocolate. Pero es algo tan bonito y tan especial que cuando tú llegas a tu intimidad, tienes a tus amigos y a tu círculo de amor. Algo muy emotivo, el aplauso final y yo podía sentir amor. Y no pudieron faltar amigos entrañables que no se resistieron a despedirse de su cuate incondicional. Tuve gestos increíbles de parte de Chabelo para conmigo, como haber participado en mi video de Tú necesitas y lo quise como un papá, lo pude disfrutar de cerca. Era un niñote, siempre fue buena gente, yo tengo varias anécdotas donde él íbamos a su casa, Alejandro Suárez, el loco, imagínate cómo nos la pasábamos con tales personajes y cuando te ibas de su casa, si a ti te gustaba un cuadro, si te gustaba un mueble, te lo podías llevar, te lo regalaba. Visiblemente dolidos, los deudos abandonaron la funeraria con los restos incinerados. De Javier López Chabelo, minutos después de las 4 de la tarde del pasado domingo 26 de marzo.